Y esto es para ti Para todos ustedes, con mucho cariño Quiero que el día veloz se torne de noche A la luz de la luna hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Luna bonita que va a suer el mundo entero Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Súbele, súbele Noche bendita, noche no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Y quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si suerte jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si tus besos jamás podré vivir Ay mi amor Y dile a tu luna bonita Dile que aún lo sigo queriendo Como yo cariño para la Municipalidad del Agustino Para el ribestin Y todo el mundo con las palmas arriba a ver que suene Con las palmas arriba que suene Con las palmas arriba que suene Luna bonita te va por el mundo entero Dile mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Ay noche bendita noche no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si tus besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si tus besos jamás podré vivir Y con mi luna bonita Me voy por todo el Perú Aguante ya Solo llora Para el ribestin Claro que sí Para todos ustedes Mi rico Agustino Vamos a hacer los maritos arriba, arriba Eso Sí, 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 sí